Me has mirado como quien mira al mar como un lujo que debes conservar yo no quiero ser tu sombra en un rincón la muñeca que no tiene opinión has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor yo no soy la marioneta de cartón el juguete que baila en tu guiñón adiós amor de medianoche hoy mi voz quiere gritar abre tu puerta y déjame volar volar en libertad adiós amor de medianoche hoy mi voz quiere gritar abre tu puerta y déjame volar volar en libertad quiero romper mis viejos lados quiero ser mía y nada más quiero dejar lo que me has dado y no mirar atrás te regalo las horas que viví entre cuatro paredes junto a ti quédate con mis recuerdos quédate con mis recuerdos yo me voy aún más lejos pues ya lejos estoy adiós amor de medianoche hoy mi voz quiere gritar abe tu puerta y déjame volar volar en libertad adiós amor de medianoche